El día de hoy fue la nacional Red Bull de España. En las semifinales se enfrentaban Sweet Pain contra Tirpa y tras dos réplicas, Tirpa se llevó la batalla y el pasaje a la final contra Blon. Al conocerse el ganador, por error dijeron el nombre de Sweet Pain y corrigieron al segundo por el de Tirpa. Esto sumado a que Sweet Pain pensó que fue tongueado, desató su reacción y fastidio por el resultado. Rápidamente, Sweet Pain fue tendencia en las redes sociales, en donde la gente se dividió entre los que piensan que debería haber ganado y los que reprobaron su actitud tras la derrota. ¡Gracias! ¡Gracias!